En esa fue un título que comenzamos a recomendar cuando a mediados de abril conseguía dejar atrás el canal bajista por el que se venía desplazando el precio y desde ese momento con sus lógicas correcciones intermedias o fases de reacción el título no ha parado de construir mínimos y máximos crecientes que no es otra cosa que la definición de una tendencia alcista llegados a este punto es fácil darse cuenta de que éste tiene el camino despejado hasta los máximos de 2017 que también lo son históricos en los 20 con 66 euros y por encima como se pueden imaginar se colocaría en su vida libre absoluta por abajo por el lado de los soportes el más inmediato lo encontramos en los 19,50 euros que es la cresta del impulso alcista previo